Entre el 25 y el 29 de junio, la estación del Mío, ubicada en el barrio Pampa Linda, estará fuera de servicio en sentido norte y sur, en el costado occidental. La razón, el mantenimiento en las losas del carril Solubus, que se llevará a cabo en la troncal de la calle Quinta entre carreras 63A y 94. Este mantenimiento se hace con el fin de prestar un buen servicio a la comunidad y que la infraestructura del Mío esté en perfectas condiciones. Ya usted no deberá abordar el Mío en la estación Pampa Linda, sino que tendrá que hacerlo en la estación Mío del Refugio. Gracias por ver el video.